Hoy celebramos un capítulo más en la historia vibrante de nuestra querida región. En cada rincón de Tumbes palpita la esencia de nuestra gente, desde los majestuosos cerros de Amotape hasta las orillas acogedoras de nuestras playas. Cada paisaje es un recordatorio de la riqueza de nuestro hogar. La vida es un viaje fascinante, lleno de altibajos. Pero recuerda, en cada desafío yace una oportunidad para crecer. No temas a los obstáculos, vénselos. Cada tropiezo es una lección. Cada fracaso una piedra angular para el éxito que está por venir. Enfócate en lo que puedas controlar y deja ir lo que no. La verdadera libertad surge cuando decides ser el dueño de tu propio destino. Tu vida es un lienzo en blanco. Pinta una obra maestra. ¡Feliz aniversario Tumbes! ¡Feliz cumpleaños a mí!